la tarde de este martes 23 de marzo el gobierno del estado de baja california informó que el gobernador jaime bonilla valdés había participado en la firma a puerta cerrada de un documento denominado acuerdo nacional por la democracia un acto promovido dicen por el presidente de la república andrés manuel lópez obrador específicamente mencionan que dicho acuerdo establecería el compromiso entre los mandatarios de los estados para evitar meter las manos en la elección intermedia del próximo 6 de junio básicamente una especie de compromiso moral más que legal pues el legal ya existe el comunicado lo hicieron acompañar con esta fotografía que ustedes ven en pantalla en donde aparecen algunos funcionarios de primer nivel de distintos puntos del país incluyendo la jefa de gobierno de la ciudad de méxico claudia sheinbaum bonilla es quien aparece a la izquierda de la funcionaria es el que no trae cubrebocas bien horas después en su transmisión en redes sociales este mismo día el gobernador bonilla aprovechó el espacio para atacar la imagen de uno de los aspirantes a la gubernatura del estado con una peculiar encuesta para una plataforma gubernamental lanzando la siguiente pregunta cuál es el que parece loco de los dos le mostramos la imagen de la encuesta que se planteó a través de la página del gobernador en facebook y da como opciones de respuesta dos alternativas ahí una de ellas el propio gobernador jaime bonilla y la otra jorge jank quien es el candidato a la gubernatura al finalizar la transmisión bonilla dio a conocer los resultados de dicha encuesta burla y le vamos a mostrar también lo que menciona comprensiva tenemos este algún otro comentario el número de la encuesta pues vamos a ver qué resultado que dice la gente cuál es el que parece más más que necesita más que más loquito mira pues 77 por ciento 677 personas dijeron que pues pues no los podemos culpar no este y el 23 que pues este pues nadie es monedita de oro es obvio que este que vamos a ver nuestros nuestros detectores pero saben que este más o menos va a ser así la madrina que se van a llevar en la próxima elección así de que para que vayan poniendo ahora sí las barbas a remojar aguas amigos aquí en baja california todos pagan incluyendo los casinos morosos todos pagan sus impuestos también pase amor esta más o menos va a ser así la madrina que se van a llevar en la próxima elección fue lo que dijo el gobernador mientras apuntaba hacia la pantalla entre risas sus declaraciones claramente tienen la intención de influir en la votación que se realizará en baja california y lo hace con tiempo dinero y espacios públicos la pregunta es y el acuerdo que firmó horas antes